Ya estamos en la puerta de ti. Grabar la hacienda es la nueva realidad. Esto ha sido lo más caro que me he comprado. Hemos pasado a la zona de casa y estoy enamorada de... Y esto antes no estaba. A Target, aquí viene ella con... Versión 4 de julio. Pablo, compramos... Pues mirad qué pasada. No estaba muy convencida. ¡10 dólares! ¿Me habéis visto que algo me iba a gustar? Luego, tengo un montón de bolsas. Mirad, aquí hay un cartel. Tengo este montón. ¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y soy una española viviendo en Estados Unidos, completamente en Seattle, en el estado de Washington. Justo hace una semana pasamos a la segunda fase. Poco a poco he empezado a abrir algunas tiendas y así. Bueno, para los que me conocéis y seguís el canal, sabéis que he conocido a una española dentro del mismo edificio que se mudó durante la cuarentena y que está, pues, amueblando su casa. De hecho, hace un par de vídeos nos fuimos a Ikea. El caso es que tiene que devolver algunas cosas en Target y, bueno, ha abierto TG Maxx y HomeGoods y nos hacía ilusión ir a ver estas tiendas. No tenía pensado grabar. De mucho menos decís que os gustan los supermercados, las tiendas. Me ha ocurrido preguntar por Instagram si os apetecía hacer un mini-tour para ver cómo están. No sé qué medidas están tomando, si dejan entrar mucha gente, si hay cola, si no hay cola. Por supuesto hay que llevar la mascarilla. No sé, como grabar las tiendas en la nueva realidad. Y me habéis dicho que sí, que lo grabé. Así que nada, aquí tengo la cámara. Voy a coger mi mochila y voy que he quedado con Lidia abajo en el lobby. Nada, ahora nos vemos de tienda. Aquí está mi mochilita, que es lo más cómodo para ir. Así puedo guardar aquí la cámara, el teléfono, todo. Llaves, pan sanitizer y teléfono. Y, por supuesto, la mascarilla. Estoy viniendo a casa de Lidia porque, al parecer, no puede con todos los cojines que compró el otro día. Así que le voy a ayudar a bajar las cosas. Voy a tocarle la puerta. ¡Hola! La barbaridad de cojines que ha cogido esta mujer. Que dice que no los quiere porque son muy grandes. Acabamos de bajarnos del coche. ¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos en la puerta de TG Maxx. Aquí tenemos que devolver un cojín y el resto es en Target. La última vez que estuve en este TG Maxx venía con mi padre. O sea, en diciembre. Es en Belvio. Mirad, aquí hay un cartel que pone que solo pueden estar 112 en la tienda. Y aquí hay una señora que te da el carrito limpio. Estos sitios lo dejan ya limpio y aquí te lo limpian delante tuya. Supongo que todas estas rebajas son porque como las tiendas han estado cerradas tanto tiempo, ahora tendrán demasiadas cosas de todas las temporadas anteriores que no han vendido nada y ahora necesitan quitárselo porque hay muchas cosas que son como de primavera y es ya verano. O sea, ya hace calor para llevar manga larga y sin embargo hay un montón de jerseys de estos finitos de primavera. Mira, tengo este montón de cosas que igual sí y ese de cosas que seguro que no. Y luego he visto este tiesto me parece monísimo pero no sé qué hacer si cogerlo o no. Hemos llenado el carro de ropa porque ninguna de las dos veníamos a por cosas de ropa. Ella venía por cosas de casa a mirar los cojines y eso pero es que hay tantas rebajas que literal hay jerseys y sudaderas a 10 dólares, a 8 dólares y he estado aprovechando para mirar alguna ropa de deporte y yo quería 100% mirar calcetines de deporte y ya he aprovechado y mirado también ropa porque es que hay una rebaja de locos. Lo que os he dicho rebaja sobre rebaja sobre rebaja. Muy fuerte. Otra cosa que me he dado cuenta es que los pasillos son de un camino. En plan de esa señora que viene por acá va mal. Yo voy bien. No se puede ir en doble dirección. Hemos pasado a la zona de casa y estoy enamorada de este banquito que veis aquí. Pau y yo estábamos buscando como un tipo halcón no se llama halcón no sé como un baúl para los pies de la cama como el que tenemos con los zapatos el de mimbre que se cargó Gigi pues estamos buscando uno más grande para más almacenamiento ¿vale? Porque tenemos los armarios o sea que guardamos todo las toallas, las sábanas todo, las maletas la ropa de invierno pensamos que ahí nos podía igual que tenemos el chiquitino uno más grande nos podía dar más almacenamiento y yo ya pensando en banco he visto esto lo único malo pues eso que no es baúl pero mirad qué bonito es parece así como un cojín los colores súper claritos que da amplitud con los suelos negros que tenemos nosotros me encanta me parece precioso con la maderita así y luego por aquí arriba es tipo, pues eso tipo cojín buenísimo lo único que mirad qué precio y eso que no es práctico o sea si tuviera una casa más grande pues mira y luego aquí me he enamorado de este espejo vale 20 dólares me encanta me flipa lo único que no lo cojo porque es lo mismo que yo ya tengo encima de mi cama me parece un poco repetido lo quería para poner en la cocina se está bastante cómodo no hay muchísima gente ahora estamos en el momento cojines aquí está Lidia haciendo la composición de sus cojines que no sabe lo que se va a llevar y mirad todos los que hay hay muchísimos mirad y como veis las cosas de casa muchas también están rebajadas aquí abajo y otros o sea hay muchísimas muchísimas rebajadas cada dos por tres de toquetearlo todo ¿qué ya quieres? mirad a la hora de pagar en el pasillito como en el supermercado tienen símbolos de estos o sea pegatinas donde te tienes que parar y donde se tiene que parar el siguiente hay bastante espacio o sea mirad que coge el carro y sobra espacio y una cosa que sí están haciendo prácticamente todas las tiendas que han abierto es cerrar antes normalmente esta tienda cierran más tarde a las 8 o las 9 dependiendo de la zona he visto que incluso algunas más tarde porque he llegado a estar en Tijima hasta las 11 de la noche recuerdo cuando nos mudamos a Seattle buscando cosas para la casa pero bueno lo que estaba diciendo Anthropology creo que abre a las 10 o a las 11 o algo así y cierra a las 5 el Digimax que siempre suele cerrar más tarde ahora mismo está cerrando a las 7 y vamos a ir a HomeGoods pero cierra a las 7 y es que nos han dado a las tantas horas a las 6 y media de la tarde así que vamos a ir a Target que sé si cierra más tarde porque ya tiene que devolver cosas está justo cruzando la calle y al ser un supermercado tiene más horas pero vamos que no vamos a echar mucho más rato pero cuando llegue a casa os enseñaré todo lo que llevo que llevo un montón de cosas estoy aprovechando también para cogerle algunas cosas de deporte a Pau otra cosa que hay es que han puesto estas barras blancas que en los cartelitos pone que no te apoyes porque no están aseguradas al suelo bien supongo que es para que no se acumule tanta gente y esto antes no estaba hemos dejado ya las cosas en el coche y ahora estamos yendo con los cofines que tiene que devolver Lidia a Target aquí viene ella con sus dos cofines después de esto ya nos iremos a casa que se ha pasado el tiempo volando ¿verdad? pero nada es que no me ha salido tarde y luego también o sea esto no está ansiante le hemos venido a Belvio que es la ciudad esta que os digo a la que hay que cruzar el puentecito este donde estaba el centro comercial y el restaurante español al que venimos en Navidad los que sigáis lo acordaréis ahí hemos venido o sea que está como 20-25 minutos y eso que se nos ha ido tiempo también en el coche y luego hemos estado tranquilamente hablando en el coche antes de bajarnos en la tienda en fin ya estamos devolviendo esto mirad lo que hay ahí mis platitos del camping estamos yendo por café dentro de Target y hemos pasado por la zona de ropa y he cogido unas camisetas fenomenal para ahora para el verano y las camisetas en Target son súper baratas en la cuarentena me compré una blanca creo y una como con tie-dye y me gusta mucho la textura y todo me parece que de precio es tan genial que valen 8 dólares y llevo aquí un montoncillo luego os enseño mirad tienen aquí las nubes y el chocolate que normalmente los smores se hacen con este chocolate pues mirad que pasada por el 4 de julio han sacado este de cookies and cream y el chocolate es no os desagero rojo azul y blanco así como con las oreo en rojo y en azul me parece no lo había visto nunca me he quedado flipando le digo a Lidia corre mira mira lo que tienen aquí esta es la pasta que yo compro siempre en Whole Foods y aquí es más barata de normal o sea de normal vale 3 dólares en Whole Foods vale 4 y ahora está 2.69 me he cogido dos paquetitos mirad los M&M's también los venden ya versión 4 de julio con la banderita ¿cuánto tardamos aquí a casa? 20 minutos acabo de llegar a casa me estoy sentando literal en el suelo para enseñaros todo lo que tengo lo primero es este tiesto para las macetas tiene como el estante y luego la cecita por dentro viene con un plastiquito y todo para que si pierde agua lo que sea la maceta que no se te manche me parece súper mono lo he comprado en Tijimax y justo en Ikea han sacado uno parecido yo lo había visto en la web para el día que fui con Lidia cogerlo y estaba agotado así que me ha venido súper bien luego tengo un montón de bolsas todo lo que voy a enseñar desde Tijimax salvo algunas cosas que he cogido en Target estos son unos los calcetines Rebook a mi me gusta que lleven como refuerzo de este como que más gorditos de la planta que tengo los tengo muy machacados este vestidito es que todo lo que he comprado era el precio de la tienda no el precio de Tijimax que ya es una rebaja más aparte rebaja sobre el precio de Tijimax o sea este vestido costaba en la tienda 25 el Tijimax 20 y yo me lo he comprado por 15 no sé si me lo voy a quedar por eso porque no me lo he podido probar porque estaban los probadores cerrados esto es algo que está pasando estaba pasando a mi por ejemplo en Target durante la cuarentena que te dejan devolverlo pero no te dejan probártelo allí luego le he cogido a Pau dos camisetas del equipo de la Universidad de Washington Huskies creo que se llama sabía que le iba a gustar mucho se lo he traído calcetines también de estos tobilleros normalitos estos ya no son de hacer deporte son blancos enteros con el signo Nike delante en varios colores me parecían muy monos estos me han costado 6 pares 10 dólares luego me he comprado este vestidito todo tiene etiqueta roja porque es que todo lo he comprado hiper rebajado 15 dólares que me parece súper mono así cortito en realidad no tiene nada es como la tela así muy gustosa fresquita verde militar esta camiseta Nike también por 10 dólares no esta ha costado 16 que es también de tela esta de deporte he oído que algo me iba a gustar mucho siéntate aquí a ver te vas a echar más para atrás si no se te ve la cara estamos aquí como colobados está muy chula tío está chulísima ¿verdad? y por 10 dólares ¿cuánto costaba? costaba 30 la tela es súper chula la tela es súper gustosa gracias esto por ejemplo de los limones yo llevo mucho tiempo queriendo uno más que nada porque te hace la vida fácil le he dicho que estaba rayado aquí detrás y otra vez con Lidia por raíz de lo del cactus que me descontaron 10 dólares a ver lo he dicho yo no se lo he dicho a Lidia y me han descontado un dólar así que bueno 4 dólares me parece también como súper precio yo lo voy a usar todas las mañanas vamos pueden ser los 4 dólares mejor invertidos de mi vida porque todas las veces que vamos y veo uno de estos Pau lo compramos lo vas a usar yo creo que sí o sea yo uso todas las mañanas el limón con las manos si tengo esto pues mucho más cómodo y más aprovechas el limón sí sí luego Pau este es el 6 monísimo así con el tie-dye la utiliza mira es súper gordita parece buena perfecta para el verano sí verdad me ha costado 13 dólares y no por el precio original esto me parece súper mono en verano yo siempre llevo chaquetilla así es más noche que no es que más otros dos tapas de los que yo tengo en la cocina no es los todos iguales que me gustan mucho porque los puedes poner así obviamente pero mis muebles son alargados y el hondo es como esto igual un poquito más entonces me parece muy práctico porque encajan uno encima de otro desde fuera ves una pequeña parte no ves tanto así entonces te cogen muchos así directamente los ves no necesitas ni etiquetas ni nada luego cogí esto cuando cocino la calabaza el boniato cocino muchas cosas en el horno solo tengo una bandeja siempre tengo que meterla esperar a que termine para luego meter la siguiente teniendo dos y encima es tan más grande que la que tengo luego me parece parece más buena parece más dura es más grande me cogen muchas cosas incluso si separo la mitad para una cosa la otra mitad para otra esta es mi parte favorita o sea Pau como es chulísimo 10 dólares con los caras que son estas sudaderas ahora muy chulas del mismo estilo me he cogido esta por otros 10 dólares o sea que hoy ha sido rollo mercadillo estaba todo súper barato el tie-dye lo tiene como como si hubieras hecho aquí un nudo en círculo es diferente a la otra esta es como más yo digo yo chuchería a ver si vamos de camping otra vez la verdad es que si para el verano es ponible para lo que tú dices para por la noche esto ha sido lo más caro que me he comprado se me ha ido la cabeza con el tie-dye súper suavita pero nieve y es como para hacerle un nudo por delante luego a Pau también le he cogido esta camiseta muy chula porque creo que este color es súper mono está súper de moda es como la tuya ¿no? es como la unidad de tijama muy chula luego he cogido esto que esto no sé si lo voy a devolver rollo camiseta que tiene aquí el detallito ¿te parece mono? no sé yo creo que con los collacitos así es como muy mono ¿verdad? súper barato en Target he cogido camisetas básicas que la tengo la misma en blanca pues la he cogido en moradito este otra en tie-dye me parece que me la voy a poner un montón y es que voy siempre en camiseta yo mira ahora lo que llevo esto es como tela de sudadera 20 y me ha costado 9,98 es como tela de polo ¿no? no es sudadera pero no es polo me parece como más arregladita igual así luce menos no estaba muy convencida y me la he probado y he dicho me parece arregladita más mona no sé así para por las noches con bonita también he comprado pasta en tarde cuesta 3 y hoy estaba trabajada a los 60 vaya o sea que he comprado porque es la que siempre compramos la tacita de pau se ha roto de un golpe entonces me he encontrado esta del mismo estilo y el problema es que estaba también en rosa y digo tío si tenemos las tacitas iguales tenemos que tener los bebedores estos iguales pajita o le puedes quitar la pajita y tapar aquí el agujerito este está chula y abrir por aquí arriba rollo vaso por 6 dólares dime que no es barato está chula y no solo eso sino que también es más grande que las que teníamos nosotros la usamos un montón esto me gusta también a mi me gusta salir siempre con mochila y la mía la taza que tenía siempre que la me terminaba el café o lo que fuese y la metía dentro de la mochila y la tenía que limpiar bien por si caía algo pero esto ya lo voy a poner al lado rollo cantimplora o sea rollo la botella es verdad súper práctico si algún día tenemos un coche también se puede poner ahí también el mismo color no se lo voy a llevar a él me voy a quedar yo sin tenemos que tener las dos iguales y ya está esas han sido todas las compras o sea a mí es que me encanta a ti y más por fin esto también es de las mejores compras que ha hecho hoy Raquel nunca nunca encuentra sus calcetines nunca porque me gustan unos concretos o sea para hacer deporte es que si no dejad en los comentarios si os pasa esto que a mí me pasa cuando los calcetines son muy finitos o cuando los calcetines te van medio grande cuando estás haciendo deporte del roce al correr y todo a mí me hacen ampollas en la planta del tín entonces lo necesito que sean de mi talla y gordito que estoy súper contenta con las compras me lo he pasado súper bien con Lidia esta tarde se me ha pasado la tarde volando dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita o la cosa que he comprado favorita que es lo que más os gusta si os ha parecido distinta en las tiendas como estaban antes si vosotros habéis animado ya a ir a alguna tienda yo ha sido la primera después de Target y así ¿no? creo que la primera grande a la que he ido también porque están abriendo ahora espero que os haya gustado el vídeo que si es así me lo olvidéis saber con muchos likes y si queréis más vídeos de tiendas me lo dejéis también en los comentarios y nada más y yo mando un beso enorme y gigante y como siempre nos vemos en el siguiente chao